En este video voy a contar mi experiencia de como he conseguido pasar de MIUI 14 a Hyper OS version global sin usar un ordenador. En primer lugar voy a intentar forzar la actualización vía OTA, es decir actualizar directamente desde las opciones del actualizador de Xiaomi con MIUI 14, este teléfono es un Mi 13 que ya liberaron la actualización de Hyper OS version global pero se niega a actualizar. Para empezar vamos a activar las opciones adicionales de actualización, pulsando varias veces en el número 14, ahora tenemos una nueva opción que permite seleccionar un paquete de actualización que hayamos descargado nosotros. Para que sepáis un poco que tipo de paquete de actualización necesitamos, fijaos que arriba tenemos la opción descargar el último paquete disponible, ese archivo que descargamos es una versión del sistema que se instala a través de un recovery, el recovery oficial de Xiaomi, ese archivo lo podemos descargar desde el actualizador o también desde una web como esta llamada Xiaomi firmware updater, esta es la versión fastboot para instalar con un ordenador y esta es la versión recovery, fijaos que el nombre del paquete es exactamente el mismo archivo que esta descargando el actualizador y ocupa igual 5,7gb. Lo malo es que este archivo es MIUI 14 que es el mismo sistema que ya tiene instalado este MI13, asi que como no me interesa esta actualizacion voy a eliminar el archivo del almacenamiento y podemos forzar la detención del actualizador para que se detenga la descarga. Resulta que en esta web tenemos ya la versión de hyperos para este modelo, como podemos buscar hyperos en esta web? bueno pues es muy facil ponemos MI13 en el buscador, pone xiaomi13fuxy, fuxy es el nombre en codigo de este modelo, ponemos aqui que muestre versiones firmware y pulso download, aqui ya aparecen versiones de hyperos global, china y europea, pero cuidado porque si voy a descargar la version global que es la que me interesa, me aparece un archivo de 170 megabytes, porque es una actualizacion incremental, digamos que no es la rom completa asi que pulso aqui en here y aqui en hyperos downloads, y aqui ya si me aparecen todas las versiones para este modelo con el tamaño de archivo y te dice si se instala por fastboot usando un ordenador o con un recovery, que seria usando el actualizador de xiaomi, bueno pues pulso en la version recovery global estable, aqui me sale primero la version fastboot y aqui abajo la version recovery que pesa 5.8 gigabytes, es decir es una version recovery completa no es una actualizacion incremental, elijo uno de los espejos a ver si tengo suerte y pillo uno que tenga una velocidad de bajada rapida y cuando termine la descarga lo buscamos a través del actualizador de miui, seleccionamos el paquete y resulta que al seleccionar este archivo el actualizador se comunica con los servidores de xiaomi y aun a fecha de grabacion de este video los servidores de xiaomi no permiten la instalacion de la actualizacion, sale el mensaje este que no te permite continuar, puede que en tu caso si te lo permita porque es una actualizacion oficial, luego al final del video vereis como si se puede instalar esta version de hyperos usando el actualizador. en este caso como podemos forzar la instalacion de hyperos estando en miui 14, bueno pues esta ultima parte del video es para aquellos que tenéis el bootloader desbloqueado, si lo tienes el proceso es bastante facil, para forzar la instalacion vamos a instalar un recovery modificado para sustituir el recovery original y si no tienes un pc a mano puedes usar otro telefono, cual es la pagina web donde hay mas versiones del recovery tvrp para xiaomi, bueno pues usando un segundo telefono o un pc vamos a la web de xiaomi.eu, vamos a este enlace de hyperos y aqui donde dice instaled te viene la explicacion detallada sobre el comando que tienes que poner para instalar el recovery, donde dice device es decir dispositivos aqui aparece el nombre en codigo de tu modelo de telefono, comente antes que el mi13 es fucsi y este es el comando que debemos poner, no pongas ese comando si tienes otro modelo de xiaomi busca mas abajo hasta dar con el tuyo, cuando ya sepas el comando para tu modelo de telefono vamos aqui arriba donde pone here, nos lleva al directorio donde estan todos los modelos con el nombre en codigo, fucsi tiene dos versiones de tvrp elijo la ultima version disponible y la descargo al almacenamiento del telefono o del pc. ahora vamos a play store y vamos a instalar bookhiker que es la aplicacion que convierte este telefono en una especie de consola de comandos dms2, ponemos el telefono que va a recibir hyperos en modo fastboot pulsando volumen menos al momento de reiniciar y vamos a conectar ambos telefonos entre si usando un conector otg puede valer uno pequeño de un solo puerto usb o de varios puertos usb, el conector otg va al telefono pc y el cable de carga al otro telefono, aceptamos las ventanas y nos situamos en el simbolo del rayo que se llama fastboot y abrimos una ventana de comandos. el comando en mi caso es este que veis fastboot flash recovery a b la parte que dice recovery.img no es necesario copiarla y ahora pego el comando en buscaegger en la ventana de ms2 de comandos fastboot dejo un espacio en blanco y le señalo a la aplicacion donde tengo el archivo del recovery y al pulsar intro ya tendremos el recovery modificado y podemos iniciar en modo recovery pulsando el boton volumen mas y entramos al recovery en la ventana principal pulsamos en instalar y aqui tenemos el archivo de instalacion de hyperos global estable, deslizamos aqui para comenzar la instalacion que durara unos 5 minutos cuando termine puede que aparezcan estas letras rojas pero no pasa nada va todo bien y podemos hacer una limpieza de las aplicaciones y los restos de miui 14 pero al pasar de global estable miui 14 a global estable hyperos puedes directamente reiniciar el sistema sin la necesidad de hacer una limpieza de esta forma conservamos todos los archivos y configuraciones ya tenemos nuestro sistema actualizado y hay un dato curioso porque si vamos al actualizador del sistema el archivo de actualización que antes me marcaba como incorrecto ahora si considera el actualizador que es compatible con el sistema y se puede reinstalar este sistema por cierto al reinstalar o actualizar el sistema perderíamos el recovery tvrp y volveríamos al recovery oficial de xiaomi bueno pues me despido hasta el proximo video